3, 2, 1, ¡vamos! Ronda 1 ¡Fight! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! Pero te pregunto, te pregunto porque el miedo es mencionar romano, porque tú te identificas como católico apostólico, ¿o me equivoco? Sí, pero yo no sé, yo no me inclino por la liturgia romana. Es correcto por eso, pero ¿por qué yo debo ser católico apostólico como usted y no católico apostólico romano, que es lo que estoy ahora? No lo sé, tú dime. Es que no entiendo tu pregunta, porque ¿cuál es el? El problema está en que tú consideres que católico apostólico romano es la única iglesia, ese es el problema. Bueno, es la E, no hay otra. Ese es el problema, ahí está. Entonces ya ahora tu pregunta tiene más sentido. Eso tiene mucho sentido, pero ¿saben algo? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. Esa iglesia de la que hablan, que la primera comunidad cristiana dice que permanecía bajo la doctrina de los apóstoles, te pregunto, si no es la iglesia católica, ¿cuál es esa iglesia que permanece bajo la doctrina de los apóstoles dentro de todas las iglesias evangélicas? La iglesia católica apostólica, pero no es necesariamente romana. Todas las iglesias, todas las iglesias, al ser universales son católicas. Todas las iglesias, al perseverar en la doctrina de los apóstoles que está en las escrituras, es apostólica. Pero no todas son de liturgia romana. Perfect KO. Round 2. No, pero en la edad media, la iglesia católica romana sí persiguió a creyentes y cristianos. Ok. Ok, te pregunto, ¿existió también la Inquisición Protestante? No, no existía Inquisición Protestante. ¿Quiere decir que todo lo que aparece en las redes? Caray, parece que no sabes decir otra cosa. Me dio inquietud entrar por algunas cosas que el hermano Ferberto estaba diciendo. Y creo que él no entiende bien un poco el anacronismo que él está haciendo al querer decir que la iglesia primitiva es la iglesia católica, apostólica y romana. No hay otra, papa. ¡Cállate! 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 No, pero te está haciendo un total anacronismo. Porque si tú te miras, lo que hace la diferencia de las sedes romanas son los dogmas que ellos han establecido. Y la iglesia primitiva no tenía ninguno de esos dogmas establecidos. Perfect KO. Round 3. Fight. Te pregunto, ¿quiere decir que yo me puedo congregar en cualquier iglesia evangélica? Siempre y cuando esté unida a Cristo, por supuesto que sí. Mencióname el nombre de cuáles son. Y dale con eso. Si te digo un nombre, entonces estaría configurando la idea que tú tienes que es incorrecta. Porque al final de cuentas, ¿cuál? Bautista, metodista, pentecostal, cualquiera. ¡Oh! 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 Pregunta. En el catolicismo romano, ¿hay una sola postura escatológica o hay varias? Bueno, una sola enseñanza. ¡Fuera! 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 No, 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 no. Te dije, piensa bien tus respuestas. ¿Hay una sola postura escatológica o hay varias? Y si tú dices que hay una sola, dime en qué numeral del catolicismo lo dice, uno, y número dos, dime qué concilio lo determina. Pero yo te voy a ser sincero, no te puedo contestar esa pregunta. No lo sabes, yo lo sé que tú no lo sabes. Perfect KO. Round 4. Actualmente, te pregunto porque no sé. Tienes razón lo que dices. Actualmente, ¿qué existen más, iglesias denominacionales o iglesias no denominacionales independientes? Bueno, en las estadísticas, el mundo, bueno, lo que llaman iglesias no denominacionales están creciendo más, estadísticamente hablando. Pero lo no denominacional y lo denominacional no entran en el juego cuando nosotros hablamos de denominación como concepto. ¿Entiendes lo que digo? Por ejemplo, cuando hablamos de denominación como concepto, por ejemplo, cuando un garrotero te dice a ti, no, ustedes tienen 60 mil denominaciones. Por ejemplo, el término denominación utilizado ahí no es el mismo término que se utiliza cuando se va a configurar estadísticamente hablando de iglesias no confesionales o no denominacionales e iglesias denominacionales. Perfect KO. Final round. Fight. Una persona que se convirtió sin justa causa. ¿Puede ser partícipe de la cena del señor? Por justa causa, tú dices. Sin justa causa. Ah, sin justa, sin justa causa. ¿Por qué sin justa causa se volvió a casar y va a la iglesia evangélica? ¿Puede ser partícipe de la cena del señor? Sí, puede ser partícipe de la cena del señor, dependiendo del caso. Dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, cada uno en el estado en que Dios, en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó así se queda. O sea, si tú, en el estado en que Dios te llamó, estabas casado ya con una segunda esposa, eso no quiere decir que ahora que tú eres cristiano te va a divorciar tu segunda esposa para buscar la primera. Porque Pablo dice, cada uno en el estado en que se encontraba así se queda. Bueno, lo que entiendo. Entonces a esa persona no se le va a negar la participación de la cena. Ahora, yo te podría preguntar, ¿un homosexual puede participar de la eucaristía sagrada y santa? Esa es una excelente pregunta. Obviamente que no. Pero, pero puede ser padrino. Eso no me lo esperaba. Bueno, pues tengo que taparme bien de este tema porque tú... Empápate, empápate bien. Que tal. ¡Suscríbete al canal!